Señor Secretario, primero que nada decirle por qué omitió hablar sobre los nueve meses de gobierno. ¿Será porque consideró que no hubo resultados exitosos? La información del primer informe del gobierno de Peña Nieto señala la consolidación de la estabilidad macroeconómica como una política de Estado y cimiento primordial sobre el cual se construye el desarrollo nacional. Los primeros nueve meses de su administración evidencia su incapacidad para lograr esa pretensión. Las reservas internacionales han alcanzado su máximo histórico llegando a los 172 mil 632 millones de dólares. Sin embargo, la economía no crece a más del 1.8%. El esquema monopólico y oligopólico de la actividad productiva se mantiene. El déficit de empleo en nuestro país asciende 34 millones de plazas y 8 millones de personas buscan trabajo sin encontrarlo. Doctor Videgaray, ¿por qué razón insiste en una política económica que no genera igualdad, no resuelve los grandes problemas de justicia, cancele el crecimiento de la economía y mantiene la alta concentración del ingreso en detrimento de quienes crean toda la riqueza en este país? El primer informe señala que es imprescindible proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico y buscar recaudación de fuentes distintas a las derivadas de la actividad petrolera, con énfasis en la recaudación tributaria de los tres órdenes de gobierno, la eficiencia de la administración e incorporar a la economía formal a los sectores y grupos que se encuentran al margen del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Señor Secretario, ¿por qué razón promueven exenciones fiscales, deducciones, regímenes especiales y subsidios que equivalen a más del 3.5% del PIB? Por lo que el gobierno pierde alrededor de 600 mil millones de pesos de acuerdo al presupuesto de gastos fiscales y deja intacto a 400 grupos económicos que sólo aportan el 1.7% de sus ingresos, de acuerdo a información del propio SAT. El informe del gobierno señala fomentar la adecuación del marco normativo en las materias de responsabilidad hacendaria y deuda pública de las entidades federativas y municipios para que fortalezcan sus haciendas públicas. Es acertar esa pretensión, sin embargo, no se refleja en la voluntad del gobierno para restarcir los desfalcos que sufren entidades de los tres niveles de gobierno. Doctor Videgaray, ¿cuál es el razonamiento del gobierno federal para mantener un esquema de impunidad anhelando la prescripción de los delitos y causándole daño patrimonial al Estado mexicano? Porque no olvidamos y aún nos debe una explicación por promover la inclusión del artículo tercero transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación 2013 el año pasado, lo que devino en la condonación de más de 260 mil millones de pesos por concepto de créditos fiscales. ¿Por qué no acatar las disposiciones del IFAI para informar sobre personas físicas, morales y ahora municipios y entidades sobre la condonación del ICR? Con respecto al paquete económico, en cumplimiento con lo establecido en la ley, el Ejecutivo presentó la propuesta del paquete económico 2014. A nosotros nos parece una solicitud incompleta que se encuentra recorriendo su zona de confort antes de ser una verdadera alternativa para detonar el crecimiento económico y el desarrollo para el país. En concreto, señor secretario, ¿de qué forma suplirá la debilidad de la propuesta el gobierno federal si no consigue, como es evidente, el respaldo para agravar las colegiaturas o si la reforma energética no es aprobada? Pues el nuevo régimen de Pemex se basaría en la violación a los artículos 27 y 28 constitucional al sentar bases de contratos de utilidad compartida, asignaciones en exploración para privados y establecer regalías y dividendos con sociedades mercantiles y socios particulares en 2014. Doctor Videgaray, ¿por qué engaña esta soberanía o debemos entender que el secretario de Hacienda comete errores del orden de los 70 mil millones de pesos y pretende en su artículo transitorio trasladar este grave error ahora a este Congreso? ¿Cómo confiar en su propuesta si lo mete de manera escondida? ¿Por qué no meten una iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos 2013? Deciden eludir y no cumplir. Señor secretario, ¿de qué manera puede explicar la intención del gobierno federal para que este país absolutamente desigual que quienes con esfuerzo inconmensurable aspiran a obtener una mejoría en su calidad de vida, la administración de Enrique Peña Nieto les cancele la posibilidad de ejercer derechos como la educación, la obtención de una propiedad, el adquirir un departamento y sean tratados de la misma forma de empresarios que han acumulado fortunas que los colocan entre los más ricos del mundo? En el 2008, el Fondo de Estabilización para la Inversión, termino con esta pregunta, en inversión de infraestructura de Pemex. Una propuesta de tal calado, señor secretario, ¿en qué forma puede contribuir al fortalecimiento de la empresa si se conduciría por mecanismos plagados de opacidad y sobre todo el libre albedrío de Hacienda? Y qué decir del anexo número 12 que no nos explica o nos explique qué criterios utilizaron para disminuir en 42 programas que tienen que ver con la igualdad entre mujeres y hombres y el programa de los compañeros de los pueblos indígenas, donde hay un subejercicio de más del 75%. Es cuanto en esta primera participación de mis preguntas, señor secretario. Y le entrego por escrito. Muchas gracias. Gracias, diputada doña Socorro Ceseñas Chapa.